Digamos que hay dos personas que se aman. Si una persona está pensando en un cierto pensamiento, la otra persona también está pensando en el mismo pensamiento. Cierta cohesión puede ocurrir fácilmente con la vida. Entonces, hay sincronía con la vida, de lo contrario, la vida no existiría. Mi pregunta es esta. En mis círculos de amigos, somos muchos los que experimentamos lo que hemos llamado como sincronías o guiños de Dios. Porque no sé, no creo en la coincidencia, creo en la confirmación. Pero muchos de nosotros estamos viendo números repetidos. 2-2-2, 1-1-1, 3-3-3, 4-4, 10-10, 12-12. Ya sabes, no solo yo, es como toda una comunidad de gente que conozco está muy consciente de este secreto, supongo, este fenómeno entre nosotros. Y va más allá de los números, ya sabes, son ciertos avistamientos y vistas. Es como algo mágico, es un momento mágico. Pero, ¿qué dirías tú? ¿A qué atribuirías esta experiencia? Porque conozco a mucha gente que está pasando por esta experiencia ahora mismo. Mira, los números y los sistemas numéricos han sido inventados por los seres humanos, ¿de acuerdo? Ah, nosotros inventamos los números. Porque tenemos 10 dedos, convertimos al 10 en un número importante. Y sabes que el cero vino de la India, ¿lo sabías? El cero fue inventado en la India, y el sistema numérico evolucionó a partir de eso. En la India vemos que el cero es el único número verdadero, porque eso siempre existe. El resto lo inventamos. 1, 2, 3, 4, inventados por nosotros. El cero siempre ha estado ahí. Es la existencia natural, hay un cero. Hay muchas, muchas cosas que son cero. Pero 1, 2, 3, 4, lo inventamos nosotros. ¿Hasta dónde podemos contar? Depende, ya sabes. Ah, un niño pensará que 10 significa como un número grande en la mente de un niño. Bueno, ahora puedes decir un millón o mil millones. Ahora en estos días todos dicen tropecientos. No creo que la mayoría de la gente entienda lo que son tropecientos, pero la gente lo sigue usando. Entonces, acerca de la coincidencia de los números. Un aspecto, voy a tratar esto de dos maneras diferentes. Un aspecto es que solo hay nueve dígitos. Así que la repetición es muy obvia, porque hay, ya sabes, siete mil millones de personas. Y solo hay nueve dígitos. ¿Cuántas veces se repetirá? Naturalmente, se repetirá muchas, muchas veces. Pero al mismo tiempo, si hay dos personas cercanas, digamos que hay dos personas que se aman. Ahora bien puede suceder, en un momento dado, si una persona está pensando en un determinado pensamiento, la otra persona también está pensando en el mismo pensamiento. Mira, una persona está eligiendo un número que es tres, la otra persona también elige el número tres, porque cierta cohesión puede ocurrir fácilmente con la vida. No solo con los seres humanos, incluso puede suceder con otras criaturas, puede suceder con los árboles, puede suceder con otros animales. Entre árboles y animales también, esto está muy presente ahí, mucho más que entre los seres humanos. Está muy poco entre los seres humanos, porque hay demasiado pensamiento intelectual en el ser humano. En los otros animales no hay mucho pensamiento, así que su sincronía es mucho mejor que la de los seres humanos, porque ellos experimentan la vida químicamente, o por el olfato, así que por eso hay una sincronía mucho más cohesiva. Entre otras criaturas, por ejemplo, si un grupo de elefantes salvajes viene y empieza a comer de una especie determinada de árboles, en 20 minutos, todos los demás árboles de esa región que pertenecen a esa especie, sus hojas se volverán amargas y se volverán ligeramente venenosas. Porque si han comunicado, no se están comiendo. Haz algo. Todas se volverán amargas. Los elefantes lo saben. Entonces, como los elefantes lo saben, comerán rápidamente en un lugar y luego ni siquiera se molestarán en comer del siguiente árbol y el siguiente árbol, porque saben que se habrán vuelto amargos y se irán muy lejos y de nuevo comenzarán a comer. Así que, incluso entre los árboles, hay tal sincronía. Si los seres humanos se ponen de acuerdo entre ellos, bien por ellos, pero no le des demasiada importancia porque entonces empezarás a imaginar un montón de cosas que son innecesarias. Pero, ¿hay sincronía con la vida? Claro que sí. De lo contrario, muchas cosas no sucederían. Hay muchos estudios que muestran esto claramente y en el sistema yóico lo llamamos Samskriti. Lo que Samskriti significa es, hay algo llamado como, ya sabes, aprendizaje debido al ambiente. en realidad no te enseñan nada solo porque una determinada familia tiene ciertas habilidades. Incluso los niños que nacen en esa familia, casi como si hubieran nacido con esas habilidades, simplemente se adaptan. Está simplemente en el aire, en algún lugar, la habilidad. Simplemente la agarran. Han realizado estudios de varias personas y animales, ratones. Han notado que esto es posible, que el aprendizaje puede ocurrir simplemente por contacto. Entonces, hay sincronía con la vida, de lo contrario, la vida no existiría. Pero esto no se debería exagerar en nuestras mentes. Eso es todo. ¡Gracias!